Hola y bienvenidos. Hoy les voy a presentar un poco sobre la segunda invasión marciana del planeta Tierra. La primera invasión marciana ocurrió gracias a una estación de radio de los Estados Unidos. La segunda ocurrió gracias a una estación de radio de Ecuador. Ambas estaciones de radio decidieron transmitir una dramatización radiofónica de la Guerra de los Mundos, de Orson Welles, una novela de ciencia ficción. La misión estadounidense se emitió por primera vez el 30 de octubre de 1938. El radiodrama ecuatoriano se emitió por primera vez el 12 de febrero de 1949, así que más o menos 10 años después. Ambas transmisiones causaron bastante caos, como ya vamos a ver durante esta presentación. Este video se va a concentrar en lo ocurrido en Ecuador. Como se ha indicado antes, el libro y el radiodrama se trataban de una invasión de extraterrestres, o sea, una invasión alienígena. El radiodrama empezó con unos informes de un ovni, o sea, un objeto volador no identificado, que estaba volando alrededor de un campo de maíz cerca de la ciudad de Quito. A medida que continuaba el informe de radio, los soldados fueron enviados al campo de maíz. Cuando el ovni empezó a actuar de una manera más agresiva, los soldados empezaron a atacar al ovni. Durante la transmisión, testigos del ovni incluso fueron llevados a la estación de radio para testificar sobre la invasión marciana. El productor del programa incluso coordinó con otros productores de otras estaciones de radio para hacer que la invasión pareciera más real. La gente trató de sintonizar diferentes estaciones, pero escucharon informes corroborantes en todas las estaciones distintas de la ciudad de Quito. La calidad del audio también fue de primera categoría y la historia en sí fue bastante convincente. Como tal, a muchas personas se les hizo creer que la invasión era absolutamente real. La creencia generalizada de que la invasión fue real provocó el caos por toda la ciudad de Quito. Las personas razonables fueron inducidas a creer cosas irracionables y empezaron a actuar de una manera muy irrazonable. Se decía por ahí que una invasión marciana estaba ya en marcha. Las mujeres embarazadas fueron al hospital para partos prematuros. Y, de hecho, muchos bebés nacieron temprano. Hubo muchos accidentes automovilísticos cuando la gente trató de huir de la ciudad de Quito en pánico. Y así se ve cuando los medios de comunicación enardecen a la gente en un frenesí de pánico. Al principio, muchas personas estaban en estado de shock. Claro. Sin embargo, poco a poco, ellos empezaron a cuestionar lo que se les decía en la radio. Comenzaron a preguntarse si el programa de radio se les había estado mintiendo sobre la invasión alienígena. Por fin llegó un instante en que se dieron cuenta de que habían sido engañados. La gente empezó a culpar a la emisora de radio del pánico y el caos provocados. Una turba de gente enfurecida se dirigió a la emisora de radio y atacó el edificio que la albergaba. Incluso prendieron fuego al edificio. Al final, la turba de gente enfurecida quemó el edificio en el que estaba la emisora de radio. La noticia de esta segunda invasión marciana falsa y el caos que causó se extendió por todo el mundo. Uno se puede imaginar que la gente de Quito preferiría que la ciudad sea famosa por otros motivos. ¿Y ustedes? ¿Y tú? ¿Qué tú opinas al respecto? ¿Fue irresponsable por parte de los productores de radio ecuatorianos emitir una versión en español de una radionovela que había causado tanto caos en los Estados Unidos 10 años antes? ¿Crees que ellos querían provocar el caos? Dinos lo que piensas en la sección de comentarios. Gracias por haber escuchado nuestro programa. Adiós. Nos vemos. Chao.